Es increíble todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Miami, después de ese choque que ha tenido Carlos Sainz con el piloto Oscar Piastri, la FIA ha tomado la decisión de investigar y la determinación ha sido que lo han sancionado con 5 segundos y un punto en su superlicencia por el choque que ha tenido con Oscar Piastri. Pero tengamos presente también algo que se ha dado antes de esto, porque Oscar Piastri dejaba sin vía al piloto español, esto daba para que el piloto Carlos Sainz empezara a tomarse un poco más serio esto, en el momento en que hizo el rebase efectivamente también ha golpeado a Piastri. Esto ha dado para que Piastri tenga que perder toda la oportunidad de estar en las primeras posiciones, pero si somos sinceros, la FIA también debió haber sancionado a Piastri en el momento en que dejó sin vía al piloto español. Nuevamente pasa a los hispanohablantes, cada rato les vienen colocando penalidades, es algo que ya la FIA se lo ha tomado de recocha, algo que se viene dando. Para buena fortuna de Sergio Pérez ha llegado en la quinta posición, pero con esta sanción de 5 segundos que le han colocado a Carlos Sainz, Sergio Pérez escala hasta la cuarta posición, algo que ha beneficiado al piloto tapatío, pero que también ha damnificado de gran manera a Carlos Sainz que llega hasta la quinta posición, una decisión que va a dejar mucho que hablar por todo lo que se ha dado en el Gran Premio, definitivamente un Gran Premio que se tendrá que observar más de cerca, porque a unos pilotos sí se penaliza y a otros no.